¿Resolvemos dudas? ¿Podemos echar el Fairey en el lavavajillas como detergente? Entra a turrecambio.com, la mejor tienda de recambios de electrodomésticos. La respuesta es no. A pesar de que el Fairey tiene una fórmula concentrada y un alto poder desengrasante, carece de propiedades antiespumantes. Entonces, si os habéis quedado sin pastillas y estáis pensando en echar el Fairey, el consejo es que no lo echéis. ¿Sabéis lo que va a pasar si lo echáis? Va a empezar a hacer espuma y eso va a provocar que los componentes que toman lectura del agua empiecen a fallar. Va a empezar o a entrar demasiada agua o va a coger poca agua. Así que ya os aconsejo de que si estáis pensando en echar este tipo de detergente, os esperéis un día, compréis unas pastillas y empecéis a utilizarlo. Porque si no, en caso de que se empiece a echar espuma, vais a tener que empezar a hacer varios aclarados hasta poder eliminar todas las espumas que haya en el aparato. Así que esto es todo. Cualquier duda que tengáis, estamos en los comentarios. Y ya sabéis, si necesitáis cualquier recambio, en cuenta turrecambio.com podéis comprar el repuesto que necesitéis de vuestro lavavajillas. Nos vemos en otro vídeo.